¡Suscríbete! 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 Ya no tiene la pelota. Sale el centro, el segundo palo. ¡Es suyo! ¡Sí! ¡El Chucky Lozano! ¡El Chucky Lozano! ¡Qué goloso, Chucky! Por favor, señor director. ¿Podría pasar otra vez este centro que terminó en gol? Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. A ver con qué sale Inglaterra ahora para darle respuesta al gol que acaban de recibir. ¡Mount! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Juega Foden! Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de Arco. Cuando esperábamos mucho más de Harry Kane decepcionó. Me imagino cómo se tiene que estar sintiendo este jugador, ¿eh? Porque realmente entre lo que le ha dicho el entrenador y lo que ha escuchado de lo que viene de la tribuna es para hacer un agujerito en la tierra y esconderse. Pero bueno, es un jugador con mucho temperamento y bueno, lo que pasa es que tampoco estamos acostumbrados a verlo jugar de esta manera. Bueno, el final del primer tiempo en el Albain Stadium. Se viene el segundo tiempo por la mínima, pero México está en ventaja. México regala la pelota. Ese es Kane. Se abre camino sin problemas. ¡Ocasión del empate! ¡Gol! ¡Esto, señoras y señores, abren las puertas a un nuevo partido! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que estar ganando. y la pizarra por ahora 1-1. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Excelente pase filtrado! ¡Bajó la pelota, le queda, no es fácil! ¡La pelota sigue con vida, gran atajada! Y el peligro que se esfuma así nomás. Henry Martin ha mandado un gran pase. ¡Terminen off! ¡No puedo creer! Raheem Sterling Ahí está Harry Kane Ahí está Walker Texarranger con la pelota Se viene, le pegó Ahí está, el arquero la tiene La verdad que tuvo mucha tranquilidad Para parar esa pelota Se va a producir un cambio en el cuadro inglés No está mal la idea, lo van a jugar corto No tiene Tom Moody Controla el balón Inglaterra Juega Foden Ahí está Harry Kane Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido Álvarez Bárbaro, lo anticipo Tienen la bocha y se van volando Quieren una mejor oportunidad Ahí nos están diciendo dos minutos más se juegan Sánchez Hay chance posible acá Este era buena, podrían haber creado una gran ocasión Pero terminan levantando la bandera No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada ¡Suscríbete! 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 ¡Ya únicamente tiene el portero que vencer! ¡Quiso buscar la fuerza y lo acaba de fallar! Este optó por lo que siempre digo... ¡Pégale fuerte! Pero esta vez le ERRÓ el arco ¿Está todo listo? ¡Se va a hacer el cambio! ¡Le está en sus manos un minuto al partido! Se ha encontrado barato todo este espacio Chucky Lozano que parece Black Friday de los espacios Se fue la primera parte del tiempo extra Y aún no se sacan diferencia Le quedan ganas de seguir jugando Algunos de estos que están en la cancha El segundo tiempo extra se viene Esa, dos, muevan la pelota Qué lindo que se ve desde acá arriba México regala la pelota Ocho minutitos, están quedándole el partido Esa pelota ha salido en lateral Rice En cuatro minutos se termina este tiempo extra Se le escapa el balón a Inglaterra No está quedando nada de tiempo Pero pueden conseguir aún el triunfo No habrá tiempo para nada más Después de este tiro de esquina Si lo meten lo ganan Ahí va a meter el córner Se frustra el córner Tras la igualdad Penales para decidir el partido El partido de la pelota ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales tapa el penal un disparo con mucha confianza hay que tener sangre fría así lo convierte lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora brillante manera de cobrar el penal el jugador que mira fijamente a la pelota la pelota que ni lo quiere ver termina en gol, cuanta calma que tranquilidad, que nervios más templaditos lo ha pateado fenomenalmente bien es que este es uno de los grandes la pica y es gol mirá la cara de sufrimiento del entrenador tranquilo y sin problemas lo habrá probado durante la semana muchas veces se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete se terminó todo ha clavado el penal todo su equipo confiando en su botina ahora mismo si lo mete ganan y parece fácil pero no creas que lo es y ni hablar de la presión es un buen trabajo el calma es un buen trabajo el calma la verdad que el gol este no solamente nos encantó a nosotros sino a todos aquellos que están en el estadio porque realmente ha sido un tiro bombeado con una elegancia espectacular y el arquero solo lo ha vio pasar másicleo La pregunta es 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 para la 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 Gracias.